Las noticias más importantes por la noche. Madres Buscadoras de Jalisco localizan otra fosa con cuerpos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ellas hablan de al menos 20 cuerpos localizados. Solamente la Policía Municipal llegó a cuidarlas. Con 26 votos a favor y 11 en contra, las bancadas de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, avalaron la reforma de paridad electoral que envió el Congreso de Jalisco al gobernador Enrique Alfaro. La oposición, compuesta por Futuro Hagamos y Morena, advierte que la impugnará porque esta es engañosa y regresiva. Si las donaciones de órganos han ido a la baja, se debe a que los médicos de hospitales privados evitan reportar las muertes cerebrales con el fin de que no crezca la estadística negativa. ¿Quién asegura esto? Hoy se lo presentamos en la segunda entrega de este trabajo especial de Rocío López Fonseca sobre la escasa cultura de la donación. Jubilados del Estado denuncian que otra vez están suspendidas las cirugías de oncología, oftalmología y trauma, entre otras, lo que deteriora su estado de salud. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara dio a conocer la nueva aplicación para predecir la posibilidad de lluvia en tiempo real, con lo que una persona en menos de cinco minutos se podrá dar cuenta en el momento en el que podría llover. En la señal nacional, los panistas Santiago Krill y Xochitl Gálvez se registraron ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México como aspirantes a la candidatura presidencial opositora a Morena. En la señal internacional, por violencia, huyen cerca de 3.000 palestinos de la región de Jenin, donde se ha presentado una escalada de violencia por el conflicto israelí-palestino. Aunque la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, ha declarado públicamente que los Juegos Centroamericanos en El Salvador son de relleno, el béisbol de México hace una huella profunda al ganar la medalla de oro. Esta es el área de donde las grandes ligas de Estados Unidos se abastecen de jugadores. Otra buena noticia en los centroamericanos de El Salvador. La selección mexicana de fútbol golea 4 a 0 a su similar de Honduras y con ello pasa a la fase final en la búsqueda de la medalla de oro.